En el marco de las celebraciones por el 444 aniversario de la ciudad de Córdoba, el Intendente Mestre nos sugirió no sólo celebrar nuestro pasado, nuestro patrimonio, nuestro enorme caudal histórico, sino también apostar por el futuro. En ese sentido, una de las actividades a destacar es el Festival Córdoba Diseña, que tiene un conjunto muy importante de proyectos, entre ellos Zona Diseño, donde estamos ahora con más de 50 estanes, todos de diseñadores cordobeses. Después va a articular con un circuito, con distintos diseñadores que ya tienen locales, con un desfile y con un mundo de proyectos vinculado con esto que tanto nos caracteriza a los cordobeses, como es nuestra creatividad.